¿Quién dijo que no? Un guaguar de un tesoro Lo tiene alegre con su música de oro ¿Quién dijo que no? Un guaguar de un tesoro Lo tiene alegre con su música de oro ¿Quién dijo que no? Un guaguar de un tesoro Lo tiene alegre con su música de oro Es mi loquero, su agua no pensó Lo que me dejo con su música de oro Se escucha el bombón, se oye la clave de mi son Se escucha la voz, tras la guitarra la canción Es el Caribe, dibujando el pentagrama Porque traigo lo mejor de la música cubana Se escucha el pregón, se oye la clave de mi son Se escucha el piano con la ropa y el tambor El rock and roll, la vieja trova santiaguera El que me cansa es la mejor y sigue siendo la primera Y quedará grabado de esta isla en la memoria Lo nuevo que va naciendo, lo que es parte de su historia Siente la música que ahora va tocando Siente bailar, que bailar, que bailar Que bailar, que bailar, que bailar Y quedará grabado de esta isla en la memoria Para el que quiere escuchar Con cada noche a sabor y cubanía Derramando alegría, donde la música olvida Traigo una canción, dibujando el pentagrama Traigo lo mejor de la música cubana 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 Oye, y de Cuba cubana Oye, y de Cuba para el mundo Lo mejor de la música Felicidades negre Traigo la verdad profunda Te lo digo yo, tranquile Felicidades negre Se cumple otro aniversario Felicidades negre Felicidades negre La que el sol no va Felicidades negre Por eso canto en Eire Felicidades negre ¡Oh alegría! Felicidades negre ¡Vaya! Felicidades negre ¡Muva, juva, juva! Felicidades negre Ritanos en Eire Felicidades negre Oh felicidades Felicidades negre ¡Oh, felicidad, felicidad de Cegre! ¡Felicidad, felicidad de Cegre! ¡Felicidad de Cegre! ¡Felicidad, felicidad de Cegre!